Una pregunta para el abogado penalista hondureño Carlos Chaktur. Después de conocerse la fijación, o mejor dicho, la sentencia del señor Giovanni Fuentes, hoy fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York, y por las menciones que hicieron los fiscales y el mismo Giovanni Fuentes, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, según su experiencia jurídica, abogado Chaktur? Sí, buenas noches, licenciado Renato, un placer poder estar en plática con usted. Sí, mire, yo he venido diciendo durante casi dos años, desde que yo tuve conocimiento que había una investigación en la que se mencionaba el nombre de Juan Orlando Hernández, que esta situación, conforme iba llegando al final el gobierno de Juan Orlando Hernández, iban a reciar las denuncias y los señalamientos por su involucramiento en el tráfico de drogas. Mire, recordemos que estos son delitos de conspiración para el tráfico de drogas. No es necesario que a usted lo capturen con un cargamento de cocaína, no es necesario que usted facilite el transporte. Basta con que usted realice un acto que permita que esa droga llegue a Estados Unidos. Ese acto puede ser incluso un acto no constitutivo de un crimen, pero si esa acción facilita que esa droga llegue a Estados Unidos bajo el conocimiento de que efectivamente eso es lo que va hacia los Estados Unidos, se convierte usted en un conspirador o co-conspirador, que en este caso es lo que ha sido el señalamiento hecho a Juan Orlando Hernández. Él es un co-conspirador en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, el sistema judicial norteamericano está funcionando. Todos los señalados en cualquier proceso penal son objeto de una investigación y si se concluye que existe evidencia, pues esta solicitud de juicio irá ante un gran jurado por ser delitos de carácter federal, pasan por un gran jurado primero, que es quien determina si es viable la acusación o no lo es. Yo, en el conocimiento y la experiencia que puedo tener, yo le puedo asegurar que el señor Juan Orlando Hernández tendrá que enfrentar la justicia norteamericana. La opinión del abogado penalista hondureño Carlos Chactur esta noche aquí en Telenoticias, el noticiero líder de la televisión nacional.